¿Ustedes ya dejaron de ser pobres en un país de ricos? Puta No, no Seguro ser pobre Oye, tú, tú, oye ¿Y por qué montaña esa pregunta? ¡Claro, te pones ricos! ¡Tú, te pones ricos! ¿Qué dice monta ricos? Somos, ¿cómo te digo? ¿Calientes? A nosotras, sí, mira A nosotras nos puedes hablar mal Y podemos hasta llorar ¿Ya? Pero ya estamos en aquello y Maltrátame, agárame por el pelo Golpeame Mis queridos amigos, bienvenidos a Ima Canal Yo soy Poli, detrás de cámaras Está el gran, el único, el incomparable Y el bebé feo Fucking Ronnie Y el día de hoy tenemos un video en el que la gente nos comentará Si es que alguna vez en su vida han visto Un bebé que no es muy Agraciado, ven acompáñame, disfruta De esta poderosa entrevista creada por Poli Ronnie, let's go Eh, chicas, ¿qué haciendo por acá? ¿Paseando? Sí, por el momento sí Chicas, quería preguntarle si ustedes alguna vez han visto un bebé feo Puta, no me gustan los bebés, para mí todos son feos ¿Todos los bebés son feos? Puta, por mí sí, pues, o sea No sé, a veces me doy asco, porque yo también fui un bebé, puta, que asco No sé O sea, tú ya tienes algo, digamos, ya focalizado contra el bebé ¿Cómo se llama tu canal, Poli? Poli Poli y Ronnie Son youtubers Son youtubers Qué chévere, a mí me gustaría ser youtuber también ¿Sí? ¿Y cuál sería tu tipo de contenido? Yo jodería a la gente, así en el parque, así, como, no sé Hacerles bromas, pranks Sí, más ya esos videos de Damien y el Toyo Sí, sí, sí Yo me cago a risa con eso, yo también haría esas cosas Uy, pero puta, a veces es como que son un poco pesadas las bromas Sí, yo también, me gusta hacer bromas pesadas ¿Te gusta hacer o ver? Ambos ¿Y te ha hecho alguna broma pesada? No, ahí a otro no le he hecho ¿Por qué no? No, no le he hecho ¿Qué son? ¿Qué son? ¡Ah! Entiendo, entiendo Son salientes Ahora, la pregunta que estamos haciendo hoy día, que es respecto a algo muy potente también, era si existen bebés feos Sí, 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 de hecho, yo era un bebé feo Ah, ya sé O sea, sigue siendo Sí No, 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 es broma, es broma ¿Tienes enamorado? Sí ¿Eres madre, no? Sí, soy madre ¿De un niño o niña? De un niño ¿Y cuántos años tiene? Dos ¿Dos? ¿Dos? ¿Y lo has dejado? Sí ¿Y su leche? Mi mamá se lo va a dar ¿Tu mamá? ¿Tu mamá todavía de leche? Estuvieron, pues dos Ah, yo pensé que aparte de ver No voy a joder a ver ¿Has estado de educación inicial? Tengo de educación inicial No pareces la típica maestra de bebés, de niños No, no parezco Las apariencias se engañan Las apariencias ¿Tú qué? Tú eres, a ver, puta Si tú dices que adivinar, eres Chef Periodista ¿Periodista? Hola, qué buen combo, ¿no? O sea, estudiando, estudiando ¿Estudiando? Sí ¿Qué planeas hacer con tu carrera? Puta Yo quiero ser hippie ¿Y qué haces? Yo quiero ser hippie ¿Qué haces estudiando, pues, este, periodista? Ah, porque, puta No me quiero morir de hambre, pues Puta madre, no tienes idea de lo que viene Alame Bueno, te saludos No, mentira, me gusta, me gusta, periodismo Licenciado, licenciado, puta ¿Tienen titulado algo? Sí, claro, somos titulados No, a mí me gusta, me gusta Y nos cagamos de hambre Para que me mate Sí, los bebés incluso cuando nacen son feos O sea, que las mañanas son feos Porque, sí Era fea, era bonita Fea según quién, ¿tu mamá? No, soy... Claro Tú te viste de bebé y dijiste Ala, qué fea No, incluso ahora que lo pienso Siento que de bebé era más bonita que ahora ¿De bebé? Sí Ah, o sea, has involucionado Sí Esta madre ¿Qué fue ahí? ¿Qué pasó? ¿Te caíste? Ah, o sea Imagínate que sacas una información así de un político, puta De, no sé, Vizcarra, qué sé yo ¿Ya? Y la sacas al aire y puta Ah, ¿tú quieres ser Magali? Magali te ve la firme Magali te ve la firme, ¿quieres ser? A mí me gustaría trabajar en esa... Juliana Oxenford Juliana Oxenford Yo sería buena trabajando en eso también, siento Sí, pero eso es puro chisme, pues A mí me gusta Sí, porque yo soy también bien abierta Es como que cuando hablas de esas... En la televisión y dices... Y como esos periodistas, pues, ¿no? En la televisión Que hacen sus chistes Y son bien... ¿Cómo se llama ese señor? ¿Qué habla? No, cachudos No, cachudos no No, cachudos no No, cachudos no No, cachudos no No, 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 hay otro Bien gracioso Amor, amor, amor Ah, peluchín Peluchín ¿Qué quiere ser Gigi peluchín? Aquí estamos preguntando a la gente Si han visto un niño malo ¿Has visto uno? ¿Un niño malo? Quizás vi un niño malo Pero no lo recuerdo ¿Qué piensas de los niños malo? Creo que es muy triste Para los padres Que tengan un niño malo ¿Es verdad? Es verdad Sí, sí Y ya, para cerrar La última pregunta es ¿Ustedes ya dejaron De ser pobres En un país de ricos? No No Se de ser pobres ¿Y por qué preguntan Esa pregunta? ¿Será ser rico? No joda ¿Qué dice Monterrey? O sea, nunca dejaste... ¿Nunca fuiste pobre? ¿No? ¿Tú no sabes lo que es una combi? Yo sí subí a una combi, claro ¿Tú no sabes lo que es Un pan con chicharrón? Claro que sí ¿Tú no sabes lo que es Lavar el servicio? Claro que sí De Palermo Una pregunta yo A ti te tengo una pregunta ¡Puta madre! Oye, y disculpa la indiscreción ¿No? Pero ¿Es cierto esto que Muchas veces los peruanos Son más calientes Que los venezolanos? No ¿Es al revés? Sí, yo pienso que sí ¿Tu experiencia sí? Sí E incluso pienso que más Nosotras, las mujeres Más bien Ya Pienso que nosotras Somos más de las que buscamos Y así O sea, con todo respeto Más cochinolas Sí Porque nosotras Somos, ¿cómo te digo? Calientes A nosotras Sí, mira A nosotras nos puedes hablar mal Y podemos hasta llorar ¿Ya? Pero ya estamos en aquello Y maltrata Golpeame ¿Y qué hacen estos bailando Ahí al frente? Me da curiosidad Deberíamos ir a preguntarles Yo digo Puta, es que es gente que Viene y invade Son invasores Son invasores Yo también digo Vamos a preguntarles ¿Qué hacen? Mira, Flores, está invadido Está invadido Yo también digo Vamos a preguntarles Nosotros hemos salido Específicamente a eso O sea, a preguntarle a gente ¿De dónde vienes? De acá también Yo vio acá Si me das tu micro Yo voy harto Andale Vamos, vamos, vamos Por favor, que dejen de invadirnos Oye, qué bien, ¿ah? Sí, claro, es bien Yo necesito algo de eso ¿Ah, sí? Sí, creo que voy a buscar A una chica de Venezuela Cuidado y no te saca dinero Para traer a su familia Es cierto Es cierto ¿Tienes algún consejo para nosotros? Porque somos youtubers Pero somos youtubers fracasados Ay, así, ya veo ¿Tienes alguna idea De contenido que podríamos usar? No sé, hablar de un tema así Que llame la atención, ¿no? Por ejemplo, el sexo A la mayoría le llama la atención ¿Sexo? Sí, pero tendrías que dibujarte así Gente... ¿Pero a ti no te gusta el sexo? O sea, sí me gusta Pero no me gusta hablar de Ok O sea, no te va a salir Porque soy así Re contra zanahoria ¿Sana? Sí, no me... O sea, si tú me preguntas y... Pero, o sea, ¿eres una persona Sexualmente sana? O sea, ¿con poca imaginación A la hora de...? Sí, o sea... Si me preguntas, sí, Monse ¿Eres Monse? No, no... Eres la típica estrella de mar ¿Cómo es eso? O sea, que solo te pones así Buenas tardes Buenas noches Queremos saber ¿Qué están bailando Y por qué? El propósito Nada, en realidad Era una coreo Es una coreo que... ¿Ustedes son coreógrafos? O sea, en proceso Coreógrafos en proceso Digan sus nombres, por favor El mío es... Es Brian Brian Es Brian Isabel Isabel El allá que se está escondiendo ¿Puedes, por favor, venir? No, 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 no Ricardo ¿Ustedes son... Son coreógrafos... Un grupo musical? Bailarines en proceso De la escuela que está aquí De Mambo De la escuela de Mambo Mambo Diablo Mambo Diablo Escuela Mambo Diablo Sí, este... Nada, es una coreografía Que está ahí muy bueno Creé y le llamé a mis grupos De amigos Para poder grabarla Y dictarle el día De fin de semana ¿Y tienen Instagram o algo? Sí, claro Pero pregúntale Lo que decías preguntar Sobre que nos están invadiendo Ay, acá mis amigos Creen que están invadiendo Ustedes acá El parque de Miraflores No, no, no Hemos venido a practicar En un espacio Ah, están practicando En el espacio público Obviamente, ajá Porque obviamente En la escuela No nos dan La escuela no les da permiso Mambo Diablo Que practiquen en su zona Pez, dile Pero acá Muchas gracias Suerte en psicografía No, amigos Es una joda Tranquilos O, escúchame Tenías que preguntarles Pez O, vayan a su bar Pez Pero yo veo que Si te gusta hablar de sexo Sí, pero No estamos hablando Precisamente de esos ¿No? Oye, tú tenías miedo De que venga y te diga Oye, ¿qué opinas del sexo anal? Sí, algo así Entonces Ya, ya, ok, ok No pasa nada ¿Pero qué opinas? Suscribanse Suscribanse Al que no me puedes Ayuden Apoyen Yabéen A laach Ya peguen Al 951 3949 405 No, no, no Esa pendeja Ese no es ella Pea Espérate de su besar Espero que hayan disfrutado Esta poderosa entrevista No olvides que yo soy poli Detrás de cámara Está el gran El único El incomparable Y el no tan agraciado Fucking bonix Y que el día de hoy vimos si es que hay o no Bebés que son considerados Un poco feitos Espero que hayas disfrutado de este poderoso video Y que nos dejes un comentario Nos sigas y nos compartas Nos vemos en la siguiente edición de PoliRunning Let's go Eso van a poner seguro Eso van a poner seguro Eso también